Hola amigos, gracias por sintonizar a Univision Minnesota informándole acerca de los últimos acontecimientos del coronavirus. El gobernador Tim Walz y el comisionado de educación María Katherine Ricker ha anunciado que todas las escuelas de Minnesota que sirven a estudiantes de pre-kindergarten hasta el grado 12 estarán cerradas a partir del miércoles 18 de marzo. Este cierre permitirá a los distritos y las escuelas autónomas para desarrollar planes de aprendizaje a distancia en el caso de una cierre o más largo plazo. Han desarrollado una guía para todos los distritos y las escuelas autónomas ya que comiencen a desarrollar estos planes. Se espera que todos los distritos a las escuelas autónomas para reanudar la instrucción ya sea en persona o en un modelo de aprendizaje a distancia para el lunes 30 de marzo. En otras noticias, beneficios de desempleo para personas con trabajos afectados por el COVID-19. El programa de seguro de desempleo está listo para ayudar a los trabajadores que no pueden trabajar, a los que se le ha reducido el horario de trabajo y a los trabajadores que han permitido sus empleos como resultado de la pandemia del COVID-19. Si su empleo se ha visto afectado por COVID-19, puede solicitar beneficios de desempleo. Después de presentar su solicitud, le informaremos si es elegible, dice el servicio. Solicite beneficios de desempleo lo más antes posible. Esperar se le puede resultar en pérdida de algunos beneficios. Puede presentar su solicitud por el internet de lunes a viernes de 6 am a 6 pm o por teléfono. Los números están en pantalla. Esté preparado para esperar por largo tiempo en el teléfono y tenga toda su información a mano.